Hola Libra, bienvenidos a mi canal. Soy Madrina Yemayá nuevamente con ustedes. Vamos a hacer una tirada de tarot. Recuérdate siempre, tu mensaje está aquí. Hay algo muy importante de lo que debes abrir los ojos, aprender, escuchar. En este mensaje que te va a dar el GUM o que te va a dar tu Ángel de la Guardia, tu Guía Protector, viene electándote, ayudándote, avisándote. Recuérdate siempre, Libra, que esto es un mensaje totalmente gratuito para ti. Son muchos Libra, no es una tirada totalmente para una sola persona, son para muchas personas, pero siempre en el video hay uno que otro mensaje para cada uno de ustedes, que son miles de Libras o millones de Libras. Si tú estás interesado, Libra, en una tirada privada, ¿verdad?, porque quieres salir de duda de algo específicamente para ti, porque en la tirada generalizada no se te aclaró lo suficiente, pues contáctame al signo de más 1-956-202-2420. Yo soy una tarotista bastante ocupada, quiero que lo sepan. Tienen que saber esperar si quieren que yo les saque una cita o que les dé una cita para ustedes. Las consultas están demorando hasta semanas, ¿ok? Mi número de teléfono es el 956-202-2420. Pero claro que sí, los voy a atender si saben esperarme, ¿ok? Vamos a comenzar la tirada del tarot para ti, Libra, general, casado, soltero, una relación, amor, matrimonio y tu futuro. Vamos a ver qué pasa en la vida del signo de Libra y comenzamos con una plegaria. Santa Clara aclaradora, aclara este humilde ser que llega de lo infinito pa' todo lo malo vencer. Si a tu puerta llega un ser implorando caridad, no se la niegue en mi Libra porque Dios te lo pagará. Llamo a mamá y no viene, yo llamo a papá y tampoco, yo llamo a mamá Francisca, que llegue poquito a poco. Llamo a mamá y no viene, yo llamo a papá y tampoco, yo llamo a papá Francisco, que llegue poquito a poco. Dice misericordia, llamo a mamá y no viene, yo llamo a papá y tampoco, yo llamo a todos los seres guías, que llegue poquito a poco. Dice misericordia todos los días de este mundo, dice. Vamos a ver qué está pasando con el signo de Libra, vamos a ver qué mensaje, ¿verdad? Qué consejo te podemos dar Libra para ayudarte, alertarte y también para buenas noticias. ¿Por qué no? En las cartas siempre vienen cosas buenas, cosas malas y de lo que uno debe cuidarse. Vamos a ver qué está pasando en el signo de Libra en general. Libra. Libra, aquí hay una persona que te extraña o tú extrañas a alguien. Piensa definitivamente a que hay una persona que no duerme bien, hay una persona que no descansa, hay una persona que te tiene en su pensamiento o tú estás pensando mucho a alguien. Piensas mucho en la familia, piensas mucho en el abandono de un ser amado o de una persona que se fue de tu vida. O tú estás pensando mucho en irte, quizás puede ser de viaje, quizás puede ser en una separación. Aquí la persona verdaderamente no duerme o no está tranquilo, aquí la persona está disgustada, aquí la persona no sabe, ¿verdad? ¿Qué hacer? Dice la luz del espíritu, porque yo te veo con tu familia, te veo pensativo, te veo como analizando si es mejor irte o no. O lo mejor que sucedió fue que esta persona se fuera de tu vida, también puede ser. Aquí hay de diferentes maneras, hay muchos mensajes para ustedes. No sé si la partida de esta persona de tu vida te resultó fructífera, te resultó buena, te resultó que fue una bendición, pues aleluya para ti. Aquí habla también donde la persona se siente sola, donde la persona se siente que no quiere hablar con nadie, donde la persona siente que no avanza, Libra, donde la persona siente bastantes obstáculos en su vida, donde la persona le pone muchos tropiezos, ¿verdad? Donde la persona tiene que pensar muy bien lo que va a hacer, porque dice que tu cabeza es lo que te va a salvar, ¿verdad? Aquí habla mucho también del voce que debe ser el signo de Libra para poder salvarse, para poder sanarse, para poder curarse de todo lo que le ha hecho, ¿verdad?, a esta persona. Aquí hay que darse un tiempo, Libra, para quitar esta angustia, este enojo, esta molestia, todo este dolor, todo esto que verdaderamente lo único que tú quieres, Libra, o querías, era el unión de la familia. Pero estas personas se la pasan peleando, se la pasan discutiendo, se la pasan reconciliándose, se la pasan discutiendo, separándose. Es como la carreta, para atrás y para adelante, y para atrás y para adelante, y cada vez se hunden más. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. En esta carta hay un mensaje también para muchas personas donde dice, la unión familiar está hablando. Hay que unirse, Libra. Si quieres lograr un objetivo, si quieres lograr una meta, si quieres lograr un proyecto, creo que la familia llegó el momento de unirse, llegó el momento de salir adelante, pero todos juntos. También donde está diciendo el lenguaje, la persona debe de estirar la mano hasta donde quiera, ¿ok? Pero tú debes de estirarla hasta donde te llegue. Porque no es hasta donde uno quiera, sino es hasta donde uno le llegue la mano. Porque él dice, él es donde tú te la pasas ayudando a las personas y que cuando tú tienes problemas, ¿quién te ayuda a ti? Aquí la persona debe de tener caretas en la casa, debe de tener cosas donde manifiesten lo que es la falsedad. Porque a tu vida, Libra, siempre llegan personas falsas, personas que vienen engañándote, personas envidiosas, personas que vienen tratando de quitarte tu puesto o tu pareja, personas que quieren ser tú, personas que quieren vivir como tú. Dice la luz del espíritu, tú, Libra, que estás ahora mismo tratando de salir de un problema, tratando de salir quizás de un estado, de un país, ¿verdad? Que quieres tener este viaje o que quieres lograr este viaje, Libra. Dice, que des pasos cortos, pero inteligentes, para que puedas lograr ese sueño, ese viaje, ese proyecto, esa meta, esto que tanto has trabajado para poder lograr, dice la luz del espíritu. La persona debe dar pasos cortos, porque si dice que empiezas a caminar con pasos largos, dice la luz del espíritu, que te me puedes caer. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? No pienses tan en grande, pienses en el momento, en el ahora, en el día a día. Mañana vamos a ver qué es lo que va a suceder o qué es lo que pasa o qué decisión toma esta persona. Aquí hay una persona que se fue de tu vida o tú piensas irte de la vida de esta persona. Pero, ¿qué es lo que te frena? Tu familia, tus hijos. Quizás el amor que sentiste por esta persona en un momento determinado. Pero sí, hay algo que te frena, hay algo que tú miras hacia atrás y como que sientes dolor, sientes un poquito de tristeza, de disgusto, ¿verdad? Por la decisión que estás tomando, que quizás es la mejor en este momento, pero no es la que tú hubieses querido tomar. Ahora, para estas personas que me están conociendo a alguien, porque aquí habla esta carta de ilusiones, proyectos, metas, pero también habla de cambio, esta carta me habla mucho de amor, me habla mucho de esta ilusión, de este amor a primera vista, de este sentimiento, de algo bonito, de un cambio en la vida de Sino de Libra. Así que, pero hay que estar bien claro cuando uno vaya a hacer este cambio, porque aquí hay una persona que te está escondiendo algo. No sé si esta persona que te esconde ya tú lo sospechabas o tenías tus dudas, por eso decides irte de la relación o decides abandonar esa relación porque sientes que esta persona te ha sido infiel o ya sabes y lo comprobaste. Verdaderamente, hay una persona que no está siendo sincero, así que si no es en la pareja hay que cuidarse en el trabajo, con los hijos. Algo está pasando que no hay sinceridad, dice la luz del espíritu, donde la persona debe de tener, no sé si será arriba, una caretita o tener algo que tenga que ver con o ya, ¿ok? Dice un cascabel, una careta, algo que te aleje el cu, que te aleje la iña, que te aleje el tía, tía, que te aleje la envidia. Dice la luz del espíritu que la persona o debe de poner una careta arriba de su santo o ya está, esto no sé, en estera quizás los santos te mandaron a poner una careta porque yo te veo con una careta o con una hoja de yagruma detrás de la puerta de la casa. Quizás o ya quiere que me le pongas nueve caimitos, no sé si tienes este santo en la casa, pero aquí hay un tratado muy fuerte con o ya, puede ser un espíritu, ¿verdad? Con corriente de yanzá, puede ser un, sí, claro que sí, de centella y este espíritu trabaja mucho con caimitos, trabaja mucho con, ¿cómo se llama esta planta? Granada, es un espíritu bastante fuerte, que le gusta tener una espada, que le gusta tener como cuchillo, le gusta, es guerrero, este espíritu es un espíritu guerrero, puede ser un espíritu mujer, definitivamente es un espíritu mujer y viene con bastante corriente de centella y endoki, viene con un signo puesto en el pecho, definitivamente este espíritu debe de tener una piedra de siete rayos todos los días del mundo, encima suyo. Sí señor, mire, yo te voy a decir algo, tú que eres tan envidiado, tú que tienes tanto chisme, tanto lengo en este trabajo, porque estás teniendo bastante controversia, bastante problema, y hay momentos donde tú sientes que no quieres volver a ir ahí, quizás hasta decidiste irte de este lugar, ¿verdad? Porque te hicieron bastante la vida imposible, dice la luz del espíritu. Esta persona debe de tener siempre una pluma del oro consigo, dice la luz del espíritu, porque con esta pluma tú vas a evitar las envidias, vas a evitar muchísimas cosas que te están haciendo. Recuérdate siempre que el loro era el animal preferido de Olofi, ¿verdad? Y el loro era blanco. Pero un día Olofi determina hacer una fiesta, ¿verdad? Para premiar al loro. ¿Y qué hacen los demás animales? Pues agarran y le empiezan a tirar como colores, cintas, para manchar al loro, para ponerlo feo, supuestamente. El loro va al río y va a limpiarse, a quitarse todo aquello. ¿Y qué pasa con el loro que queda más lindo de lo que era? ¿Por qué? Porque todos aquellos colores que empezaron a salir de las plumas del loro, pues es el loro de la actualidad, es una belleza. Y cuando llega la fiesta, pues el loro gana. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cuántas trampas te quieren hacer la gente, no importa cuánta envidia tú tengas arriba, porque tú tienes una luz propia. Tú siempre, que tú te propongas algo, siempre que tú tengas una propuesta, siempre que tú quieras algo en la vida libre, tú lo vas a lograr. Definitivamente. Aquí hay una reunión familiar, puede ser que se van a reunir para cenar, para comer. Aquí habla de mucha envidia, de una mujer que no te trata bien, de una mujer que verdaderamente, esta mujer puede ser pelirroja, o puede tener el pelo trigueño, pelo negro. Es una persona que se cambia el color de pelo. Puede estar castaño, puede ser una mujer de pelo corto, luego lo tiene por los hombros. Esto es una persona fría, calculadora, es una persona que nunca te ha querido, como de pareja de su hijo, es posible. Esto es una persona que puede ser una hermana de esta pareja. Es alguien al que tú no le caes bien. Es alguien al que ha hecho lo posible y lo imposible por separarlos. Aquí habla también donde el signo de Libra te veó como haciendo cruz y raya. Como que hay personas que quieren sacar de tu vida definitivamente. Como que vas a hacer un nuevo comienzo y no vas a empezar a prestarle atención más a las personas malagradecidas. Porque algo tiene acá esta tirada de cartas. Hay muchas personas malagradecidas a tu alrededor, Libra, que te debes de cuidar, de proteger o de sacar de tu vida. Aquí habla también donde la persona, a pesar de la vergüenza, a pesar de las desilusiones, a pesar de los engaños, aquí hay que tenerle mucho cuidado con un bochorno. Un bochorno que te quieren hacer en el trabajo, un bochorno que te quieren hacer a nivel familiar, alguien que se quiere burlar, reírse de ti, alguien que quiere hacerte quizás una broma, pero tú lo vas a ver como un bochorno. Así que cuidado con esto. También hay que tener mucho cuidado con los bochornos religiosos. ¿Ok? Que la persona haga cosas y que después se rígan de usted porque lo que usted está haciendo es una basura. ¿Ok? Aquí habla también de la familia de piedra, pero me está hablando de la familia de piedra malagradecidas. De esta familia que viene a tu vida y viene a hacerte daño, viene a amaldecirte, viene a exigirte, ¿viste? Y no se ha dado cuenta que oreja no pasa cabeza. ¿Qué quiere decir? Que el higado que venga a tu casa tiene que saber quererte con tus defectos y tus virtudes. Todo el tiempo. Porque siempre hablamos de los padrinos, pero nunca hablamos de los higados. Así que hoy vamos a basarnos en hablar de los higados. Los higados también tienen que saber su lugar. Los higados tienen que saber el respeto. Oreja no pasa cabeza. ¿Ok? Y no con esto quiere decir de que el higado no puede aclarar cualquier tipo de diferencia o de preocupación o de inquietud que tenga con su padrino. No para nada. Usted debe de aclarar todo lo que usted tiene porque su padrino te lo está diciendo en la palabra padre. Madrida, madre. Cuando usted tiene una inquietud y no habla con su mamá pues así mismo lo va a hacer con su madrina con el mayor respeto que se merece. ¿Por qué? Porque rinta cana y es un mayor. ¿Verdad? Usted debió de haber escogido una persona que se mereciera ese nombre porque te lo dan para escogerlo. No es como tu mamá que ya tú naciste con tu mamá y tú no puedes escoger esa mamá o esa familia. Te están dando una familia que tú puedes escoger. Porque dice la luz del espíritu que cuando no te quiera tu familia de sangre tu familia de piedra va a hacer muchas cosas por ti. ¿Qué te parece? Entonces, tu familia de santos o tu familia de ochas o tu familia de lo que es Edgum o tu familia, ¿verdad? Lo que es el campo de palos o el campo Mayombe. Esa familia va a hacer muchas cosas por ti. Familia que tú has creado y has sabido escoger para tú tener en tu casa. Porque dice que la lealtad dice la lealtad no tiene precio dice la luz del espíritu que aquí la persona debe buscar lealtad. Pero la persona aquí también dice la luz del espíritu que tiene que tener mucho cuidado de ser como el pino que crece, 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 crece y se creía más importante que todo el mundo y ¿qué le pasa al pino? La maldición se queda vacío y se puede caer. ¿Qué quiere decir eso? Que usted siempre tiene que mirar de donde usted vino. Usted siempre tiene que valorar a las personas que vienen de abajo. Ayudarla, cuidarla y ser algo del espíritu que si la persona no se pone para las cosas lo puede perder todo. ¿Por qué? Por mala cabeza. Por egoísta. Por ambicioso. Dice aquí que la persona puede tener un tipo de problema ¿verdad? Porque se da cuenta o que su madrina es ambiciosa o que usted tiene demasiada ambición en la vida y que no está en el lugar correcto y será lo del espíritu. Muchas fuerzas. ¿Ok? Aquí la persona va a soltar y va a desprender todo lo que no resulta importante en su vida. Aquí esta carta me habla mucho. Aquí va a llegar una propuesta para ti, Libra. Una propuesta que puede ser tanto de trabajo como puede ser para comprar una casa. Aquí hay una persona que se pone en contacto contigo en cualquier momento. ¿Ok? Para decirte que tú le gustas. Quizás esta persona te está ofreciendo una relación estable. ¿Verdad? Te está invitando a un viaje. No sé qué estará pasando con esta persona. Pero esta persona te está haciendo una proposición. Aquí llegan proposiciones a la vida de Libra. Tanto puede ser de empleo como puede ser una proposición. O quizás tú no te sientes bien de salud y quieres ir a ver al médico. Pero déjame hacer un chequeo médico a ver qué está pasando conmigo dice la luz del espíritu. ¿Por qué? Porque no me siento bien. Porque me siento cansada. Porque me siento mareada. Porque me duele mucho la cabeza. Oye, yo fui al médico y no tengo nada. Uf. Vamos al otro médico que se llama espiritual. Aquí hay cosas de mayombe. Aquí hay brujo. Aquí hay muerto oscuro que hay que recoger dice la luz del espíritu. Pero primero que todo el que era donde estaba está blanca. porque para eso los dos designó los dumas. Usted va a donde está a Bata Blanca. Si Bata Blanca le dice que usted no tiene nada usted vaya directo para mayombe porque usted tiene cosas religiosas. Ahí hay que romper. Ahí hay que quitar y eso lo hacemos nosotros los que invincen. Aquí hay una persona que se me siente enamorada y se la luz del espíritu. Hay una persona que está viviendo algo bonito. ¿Verdad? Aquí hay una persona que emprende un viaje amoroso. Aquí hay personas que se me están conociendo y están viviendo sentimientos bastante bastante bonitos. Dice que te sientes enamorada. Pero que todo esto va a ser un reto para ti. Aquí vienen llegando personas a tu vida Libra. ¿Verdad? Vienen rompiendo relaciones de años. Déjame decirte terceras personas que están rompiendo relaciones dice la luz del espíritu. Pero también dice que viene puede ser el amor de tu vida tu alma gemela la persona que viene ¿Verdad? Con un amor bonito hacia ti con un amor verdadero con un amor sincero pero tú vienes de tantas cosas malas y has vivido tantas cosas malas que dice la luz del espíritu que no quiere que lo hables porque cuando tú le digas a esa amiga o tú le digas a ese amigo o a esa familia de que este hombre o esta mujer está en tu camino ahora mismo estás conociendo a alguien que te gusta muchísimo y que te siente súper bien con esta persona van a hacer cosas religiosas para separarlos. Si no lo hicieron ya porque es una persona que se pudo ir de tu vida sin decirte adiós o está recién llegando a tu vida ¿Qué te está diciendo el espíritu? Cállate la boca para que puedas salir bien. Dice ¿Qué es lo que pasa con tus parejas que vienen y van? Aquí hay mucho trabajo religioso preparado Libra para que usted no tenga una estabilidad en la relación Usted tiene esta atracción Usted atrae a la persona Viene esta pareja se vuelve loca con usted y se va ¿Pero qué pasó? Tres meses se fue Aquí la persona debe estar definitivamente ¿Verdad? Pensando ¿Qué va a hacer en su vida? Aquí en el trabajo Libra te están probando te están probando fuertemente hay una persona que no sé si estará probando cómo tú trabajas cómo te desempeñas pero hay una persona que está probándote en el amor ¿Qué tú das? O te está observando para saber si te puede proponer algo como una relación como algo más estable hay una persona que quiere saber qué es lo que tú das o tú estás probando a alguien y quieres saber qué es lo que da esta persona porque te han engañado bastante aquí yo veo una persona bastante resistente bastante paciente con bastante responsabilidad tú eres una persona que definitivamente creo que los errores te han hecho crecer y te han hecho bien responsable hay propósitos hay metas pero dice la luz del espíritu qué conversación hay pendiente que tienes que hacer o que tienes que dar aquí hay una conversación que se tiene que dar que se quedó a media que no se pudieron decir las cosas con esa conversación viene una buena noticia pero viene también una conversación con respecto a un dinero una casa unos trámites de papeles ser algo del espíritu aquí hay una conversación verdad que puede ser mediante una corte sí señor y aquí te veo recibiendo algo te veo recibiendo algo quizás estás en una demanda por unas propiedades por una casa por algo que tiene que ver contigo principalmente andan también aquí las personas como parecen como Mayimbe aquí las personas están volando alrededor tuyo como como queriéndote quitar todo lo que es tuyo lo que alguien te dejó sí 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 aquí hay alguien que se quiere apropiar de cosas que son tuyas pero que todavía no lo son ¿si me entiendes? so hay que tener mucho cuidado con esto hay mucha envidia mucha envidia dice las personas encuentran el amor pero aquí hay una persona del pasado que todavía o tú no olvidas o esta persona no te olvida te tienen en la mente te tienen pendiente aunque esta persona cree que es posible que ya tú no sientas nada por ella o por ella porque cree que lo desbarató todo cree que fue bastante egoísta contigo esta persona esta persona sabe lo que hizo esta persona sabe que que te golpeó que te maltrató duro no con golpes o tal vez te dio golpes pero más bien lo veo como de palabras como que te humilló como que te hizo te la hizo grande y aquí veo un libro mirando hacia el futuro volviéndose a enamorar totalmente creo que el pasado si lo piensas también de vez en cuando cuando tienes algún agarrón con esta persona viste una discusión pero definitivamente estás mirando hacia el futuro quieres algo hacia el futuro pero hay alguien en tu mente no sé si será un negocio no sé si será una persona una familia en específica que puede estar más de salud ¿verdad? pero hay una persona que está presente todo el tiempo en tu vida en tu mente en tu sueño también habla de esta carta de viaje aquí la persona se puede encontrar con un amor del pasado en este viaje que vienes a hacer o esta persona viaja y hay un reencuentro contigo esta persona no te ha olvidado una persona que sigue pensando en ti es un amor de infancia de niñez es posible o este novio de la universidad alguien de hace muchos años que se puede retomar una relación nuevamente aquí en esta carta me está hablando mucho lo que es ¿por qué no sientes que las personas te quieren ¿qué pasa con eso? ¿por qué hay tanto problema problema fuerte con la familia? ¿por qué ser tan reverde? ¿por qué? aquí hay un muchacho un hijo una hija o no sé si serás tú reverde pero aquí hay alguien que es muy reverde una persona que no entra en conciencia una persona que discute mucho con su pareja una persona que que siente dolor una persona que va a terminar una relación o que se termina de romper algo que ya creía que estaba roto pero ahora sí va a estar decidido a continuar con su vida como que quizás esa conversación ayude para terminar de romper ese pensamiento eso que tú tenías pensando en esta persona vamos a ver qué pasa con las personas que están en pareja o que tienen una relación que están casados vamos a ver qué pasa en el amor del signo de Libra Libra en el amor Libra en el matrimonio Libra en pareja Libra con respecto a una relación vamos a ver Libra qué está pasando en tu vida yo llamo a mamá y no viene yo llamo a papá y tampoco yo llamo a mis seres guías que lleguen poquito a poco Santa Clara aclara este humilde ser que llega de lo infinito pa' todo lo malo vencer si a tu puerta llega un ser implorando caridad no se la niegue en mi hermano porque Dios te lo para sí señor llamo a mamá y no viene yo llamo a papá y tampoco yo llamo a mamá Francisca que llegue poquito a poco llamo a mamá y no viene yo llamo a papá y tampoco yo llamo a mis seres guías que lleguen poquito a poco llamo a mamá y no viene yo llamo a papá y tampoco yo llamo Francisco siete rayos que llegue poquito a poco y ser muy progreso cara sí señor luz y progreso pa' todo espíritu está llegada mesa esta cara llamo a mamá y no viene yo llamo a papá y tampoco yo llamo a mi misionera que llegue poquito a poco salud y progreso misionera mi madre se llamo a papá y no viene yo llamo a mamá y tampoco yo llamo a todos mis congos que lleguen poquito a poco dice dice primera carta segunda carta tercera carta vamos a ver qué está pasando en el amor dice que la persona necesita descansar y dejar que las aguas se cambien como que ha habido bastante problema ha habido bastante reullicio ha habido bastante tormenta en la vida del signo de Libra en pareja ok dice debes de calmarte Libra dice debes de tomarte un descanso si estás discutiendo para de discutir le ordena tus ideas aquí habla mucho de una pérdida habla mucho de ordenar los pensamientos pero habla mucho también de una pérdida que duele no sé si perdiste a un familiar querido perdiste a esta pareja no sé si es alguien que te importó te interesó muchísimo pero te abandonó o abandonaste a esta persona porque no te quedó de otra ¿verdad? porque se quiso ir esta persona de tu vida pero aquí habla de abandono de pensamiento de tomar decisiones aquí habla de aclarar algo ¿qué se tiene que aclarar en tu vida Libra? ¿qué tú sientes que tienes que aclarar para poder continuar con esta vida que tú tienes en pareja o continuar para encontrar la felicidad? aquí hay una persona que se siente contra la espada y la pared es una persona que desea grandemente estar solo que no quiere en estos momentos tener a nadie porque es una persona que le duele la separación que tuvo o le duele esta pérdida o le duele este abandono y no lo acepta todavía y también dice que la persona debe de ver los problemas desde afuera porque quizás están tan metidos en este problema Libra que no encuentras la solución aquí hay muchos conflictos en el signo de Libra ahora mismo que dice que está pasando bastante rápido aquí la persona empieza a ver la solución a sus problemas ¿verdad? aquí la persona se tomó su tiempo descansó pensó analizó tomó sus propias decisiones para que su cabeza lo alce dice yo no quiero hacer más la carreta esta para atrás y para adelante o te quedas o te vas si te vas no regresas más si te quedas hay que intentar para que esté mejor pero si no funciona se terminó no doy más oportunidades dice el signo de Libra se acabaron las oportunidades el signo de Libra empieza a ser realista ¿ok? empieza a pensar como un vigo prácticamente Libra se va a centrar en lo suyo en su trabajo en su pareja en sus amistades en su casa en las cosas que necesita para él y definitivamente esto te trae éxito en un futuro donde puedes encontrar la pareja ideal la armonía donde la persona ve acontecimiento una atracción donde puede llegar esta persona que tanto tú le has pedido a los dumaris o a ese ángel de la guarda o a ese guía protector porque tú quieres ser feliz pero no has encontrado la persona que te hace feliz o que te va a hacer feliz porque verdaderamente tus relaciones no han sido buenas han tenido sus momentitos pero eso no es la felicidad son malos tiempos malos que los buenos y vamos a ver en un futuro Libra Libra en un futuro vamos a ver qué está pasando en el futuro en el futuro de Libra Libra en su futuro Libra definitivamente hay que elegir hay que elegir porque vienen dos personas a la vida del signo de Libra y son dos personas importantes y entre una de ellas viene tu alma gemela Libra es decir que estás por conocer a tu alma gemela si no la conoces ya estás por vivir un romance único maravilloso para tu vida estás por vivir algo una conexión sexual una conexión con valores vas a compartirlo todo vas a vivir algo único trata trata de poder salvarlo trata de poder mantenerlo porque viene un momento muy lindo para el signo de Libra en parejas no dejes que tus celos no dejes que las mentiras no dejes que los prejuicios rompan esa magia porque van a haber personas que van a querer romper todo esto y está en tu mente está es tu decisión si tú aceptas todo eso sé tú mismo quien viva esa relación porque tiene que ser feliz eres tú y el que le tiene que gustar es a ti con eso te lo digo todo bendiciones para ti Libra que olor de un madre que dé mucha salud te espero la semana que viene besitos